RICARDO ANTONIO MILILLO SANTIAGO Nací en Mérida el 1909 de 1969 Mi papá lo llevaba en la sangre desde que llegó él Él estuvo, si no estaba armando equipos estaba tratando de jugar algo en su tiempo libre Y bueno desde pequeño nos inculcó esa pasión por el fútbol, ese amor por el fútbol Desde las categorías menores fui llevado por mi papá que era súper fanático Fue aguerrido al primero al fútbol y después al estudiante En esa época pues estaba mi hermano también jugando fútbol en las categorías menores Y ahí fue el inicio con estudiantes de Mérida siempre en las categorías menores Desde los 6 años recuerdo yo que fue mi inicio El que más me marcó a mí fue Emilio Campos Completamente Personalidad, forma de jugar Como me absorbió, como todo lo que me enseñó La mejor que me pudo haber pasado con todos esos grandes Al lado de mi hermano que me tendía la mano Y al lado de media selección de Venezuela Imagínense, 16 años arrancar con René, Emilio Campos, Asdrúbal Ildemar o Carvajal Y después estaba la otra parte un poco más joven Juan Carlos Zambrano, Gavidia, Chiqui Un súper equipo, ¿no? Que había un grupo de jóvenes y había un grupo de veteranos Que se complementaron y de verdad que Nos ayudaron muchísimo, muchísimo Emilio saca un disparo violento, potente y al fondo Para poner el segundo gol Y el que daría la victoria al equipo de estudiantes Ricardo Milillo Uno llega mirando a esos jugadores Y resulta que no era un trato adecuado Yo me daba cuenta de que cómo era posible Que trataran así a los mejores jugadores que tenía Venezuela Y los trataban de esta manera Y venían esos choques y vemos que Y en ningún momento pues No vi una mejoría de ninguna de las directivas De ninguno de los que estaban al frente En ese momento por formar un club Por pensar en un futuro Richard me lleva a estudiantes Y me impone Porque a mí no me querían estudiantes Yo salgo de estudiantes porque Porque siempre estaba buscando pues Ni siquiera mi parte personal Sino peleando por el bienestar de todos los jugadores del grupo Y siempre tuve el roce Entra esa etapa con Richard Cambia todo Richard empieza a formar su equipo Fue duro al principio El primer año fue muy duro para Richard Para todos nosotros Pero su fortaleza que nos fortalecía a nosotros Que nos acobijaba Pues fue llevando ese equipo Y los logros Pero imagínense el logro tan increíble Tan grande que hizo que Dios quiera que se presente pronto En realidad todos fueron excelentes partidos Tengo una imagen increíble de los mejores partidos que he vivido Y eso que he estado con selección de Venezuela Jugué contra Brasil en el Morumbí Con 100.000 personas Y me llenó más esta parte de estudiantes Todos los partidos contra los mexicanos Y el mejor de estas Libertadores para mí fue el que le ganamos a Emelén Allá que dimos una clase de fútbol increíble Que de verdad Cosas que no se sabe Los intercambios en ese momento Era un trío de árbitros colombianos Y a los 15, 20 minutos ya íbamos ganando 2 a 0 Y los árbitros colombianos se nos acercaban Comentaban con nosotros Es verdad lo que nos dicen de ustedes Es verdad lo que juegan ustedes Nosotros no lo creíamos como no lo cree nadie Ustedes son una máquina de jugar fútbol Ustedes están jugando muy bien Nos lo comentaba Quédense tranquilos Porque el partido empezó a tornar a ser con roce Porque ellos lo llevaron a la parte de roce A la parte violenta Porque futbolísticamente los estábamos paseando Y los árbitros de verdad Que quedaban sorprendidos Porque nunca se esperaron De un venezolano que hiciera un partido de estos A nosotros pues Es indudable que ese partido de Cerro Porteño Que perdimos allá fue El partido más triste que hemos jugado El partido más Que nos marcó muchísimo Que nos frustró Que de verdad no he vuelto a hablar con nadie Ni siquiera con familiares Ni entre nosotros Ni siquiera nos cruzamos otro momento Ni con nuestro entrenador Ese partido lo cerramos Nadie más nunca habló de eso Terminó el partido amigo de DirecTV Sports Terminó el partido Está clasificando Cerro Porteño de Paraguay Y el momento más triste de mi carrera Si se puede decir pues Fue el retiro Que el momento es como uno Si se muriera de Es como una muerte Es como si Si lo mataran a uno Cuando uno se retira del fútbol Entregamos la mejor parte De la etapa futbolística Por lo menos la mía Se la entregue a estudiantes completamente Si Y bueno Este cariño que Que uno tiene por ese equipo Las amistades Desde niño En el fútbol Son para toda la vida En el fútbol